el mensaje a la iglesia filadelfia reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona mi hermano nosotros tenemos corona pero la podemos se la ponió de dios por otro propios defecto o descuido la puede tomar otro mi hermano y está la cosa grave mano que la corona de usted y la mija que no se tome ninguno que está por la nuestra señor que la economía mi rey ahí agarrar que mi crónica que te derró y el muñoz señor el señor me tengo tu palabra señor otro verse otro 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 beneficio por la palabra versículo 12 al que venciere yo lo haré columna aleluya en el templo de mi dios aleluya y nunca más saldrá de allí aleluya otro beneficio y escribiré sobre él el nombre de mi dios aleluya otro beneficio y el nombre de la ciudad de mi dios aleluya este es puro beneficios la nueva jerusalén la cual desciende el cielo de mi dios aleluya aleluya y mi nombre nuevo aleluya otro beneficio y él dice aquí bueno juan iglesia filadelfia el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias esto es para el que tenga oídos oídos y sabe gonzález diga yo tengo oídos diga yo tengo oídos diga yo tengo oídos carlín carlos rosa esposa mía troca está conectado se diga yo tengo oído porque se para mí ese para mí ese para mí ese bueno el que tenga oído oiga lo que el espíritu santo dice a las iglesias esto es para el que tenga oídos mi hermanos que dios a usted o que dios a nosotros nos dé esa sensibilidad en nuestros oídos rosa corpus para poderes entender su palabra porque es de tremenda bendición ahí se cumple del sábado 91 el que mora a cobijo del altísimo esa es la clave del omnipotente vienen todas esas bendiciones aquí están bendiciones número uno te abriré una puerta grande hermano yo declaro que dios a usted le abre una puerta grande de bendiciones al te bendecirlos así también en caso de mí dios te va a abrir una puerta grande para mí para el ministerio para mi familia ok dios es fiel guarda mi palabra yo te hago una puerta grande y este y tu la garantía hermanos dice señor que esa puerta como yo la abrí nadie nadie ni satanás ni los demonios ni precipitados nada puede cerrarla wow wow es el amor de nuestro dios la fidelidad de nuestro dios es hermano que nosotros tenemos ahí caído él nos levanta nos levanta por el amor a su nombre porque hemos guardado su palabra hemos sido fiel hemos sido buen hijo y cuando uno es buen hijo mi hermano cuando uno es buen hijo representa quiere decir que estamos honrando a nuestros padres y como él dice su palabra yo honro a lo que me honran cuando nosotros honramos obedecemos a nuestro dios todopoderoso él nos ora él también nos honra nos levanta nos da las manos y nos sigue hasta llegar a la meta mi hermano eso es nosotros hermanos tenemos que honrar a dios honrar también al semejante al semejante honrar a otros pastores a otros ministros a nuestros maestros que están estudiando en Cristo Libera yo gracias siempre a ellos por un trabajo tremendo con el ministerio enseñando a los a los alumnos a los coordinadores honrarlos porque el que es fiel al que es fiel mi hermano hay que honrarlo y Cristo es el ejemplo de nosotros nos abre puertas hace que el mensaje de hoy abre puertas nadie me puede cerrar puerta de bendición lógicamente ministerio ensanchar el ministerio Cristo Libera lo que tenga usted en su mente dios a usted si usted es completo dios lo va a hacer va a hacer que nuestros enemigos sean descubiertos y aparte de ser descubiertos el mismo señor hace que esos enemigos se encontren a nuestros pies y también hace que ellos reconozcan que nosotros somos hijos de dios que nos ha amado eso lo dice la palabra de dios el beneficio estamos en la gran tribulación a pesar de la gran tribulación usted y yo no vamos a hacer la gran tribulación vamos a ver si la tribulación lo siento así claro pero esto no vamos a pasar por eso lo dice la palabra de dios y el señor ahí lo guardaré de la gran prueba que va a pasar esto está en apocalipsis lo guardaré de la gran prueba que va a pasar a ustedes que más bendiciones hermano Ubaldo que más bendiciones hermano tenemos otro con el señor wow wow